He resuelto hacer cambios en el gabinete que me acompaña en mi calidad de Presidenta de la República. Y por eso hoy día ha asumido como nuevo Ministro de la Secretaría General de Gobierno el señor Andrés Chadwick, como nuevo Ministro de Educación don Felipe Bulnes, como nuevo Ministro de Economía don Pablo Longueira, como nuevo Ministro de Justicia don Teodoro Rivera, como nuevo Ministro de Obras Públicas don Lorenz Golbon, como nuevo Ministro de Energía don Fernando Echeverría, como nuevo Ministro de Minería don Hernández Olmiñac y como nuevo Ministro del actual Mideplan y futuro Ministerio de Desarrollo Social don Joaquín Lavi. Gracias por ver el video.